Fallece Pedrito Altamiranda. La noche de este jueves 7 de marzo se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Pedrito Altamiranda a los 88 años. Era un genio creativo, así se puede definir a Pedrito Altamiranda. Profesionalmente conocido como publicista, pero la mayor parte de su fama se nació con sus letras y su voz, que son sinónimos del carnaval de Panamá. Autor, compositor e intérprete, las tres palabras que utilizaba Pedrito Altamiranda para definirse como artista. Más allá de sus pegagosas canciones de carnaval, Altamiranda también se destacó por la crítica social. La voz y las canciones de Pedrito Altamiranda quedarán por siempre en nuestros corazones.